A menos de un mes para que comience el primer filtro y conocer los onsenos que lucharán por el título nacional, los hormigueros se sienten tranquilos por la preparación que adelantan y esperan llegar a tono físicamente para lograr acceder a la siguiente fase. Va avanzando muy bien, la exigencia está muy alta y pues venimos trabajando para lo que son los Juegos Nacionales y pues para dejar lo mejor de nosotros allí. A la par de los entrenamientos, el cuadro santandereano se encuentra participando en la vigésima edición del torneo de Villaconcha, certamen en donde esperan tener la mayor cantidad de fogueos posibles antes de partir hacia Villavicencio. Es un campeonato muy exigente pues ya que es categoría libre y nos sirve mucho para practicar lo que hemos trabajado en los entrenamientos y ponerlo a funcionar para que cuando llegue el día del torneo poder que todo salga de la mejor manera. El cuerpo técnico de la selección se muestra satisfecho con lo mostrado por sus dirigidos en la pretemporada y el certamen en pie de cuesta. No, estamos bien gracias a Dios, ya logramos tener el grupo completo, hay 25 jugadores que en este momento están de lleno con la selección, están congelados, estamos trabajando muy fuerte porque sabemos que el zonal es muy exigente, clasifican solo dos de los cinco que vamos a estar en el torneo, entonces eso nos ha dado esa tranquilidad para pensar en que al tener los jugadores muy cerca vamos a lograr hacer un muy buen equipo con una muy buena idea de juego. Los santandereanos quedaron ubicados en el grupo 4 junto a Meta, Quindío, Tolima y Bogotá. Gracias por ver el video.